Por la emergencia sanitaria que estamos atravesando y por la imposibilidad de realizar algunas actividades de manera presencial, sobre todo en las escuelas, tuvimos que ir modificando nuestras vidas y nuestros tiempos, aunque como sabemos la universidad se planteó como meta respetar el calendario académico 2020. En su mayoría lo viene haciendo, pero hay algunos aspectos que necesitamos obviamente ir modificando con el paso del tiempo. En este caso un tema muy importante tiene que ver con la presentación de la documentación adeudada por aquellos estudiantes que ingresaron este año en el 2020 a la universidad. Como sabemos algunos adeudan aún el certificado de título secundario no por un problema del propio estudiante, sino porque como dijimos las escuelas se ven imposibilitadas en su labor, lo cual va demorando sus trámites administrativos. Por eso, desde la nueva gestión de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a cargo de Florencia Tapia, se concretó una reunión con Eduardo Toledo, quien es el director de Educación Secundaria, para poder trabajar en estos plazos y poder extenderlos. Tal y como lo había adelantado ya el secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, en el último Consejo Superior. La fecha que tenemos ahora por el momento es hasta el 30 de octubre. Quienes tienen la documentación la pueden ir presentando de manera online, con una foto o un scan a través del correo, pero la idea es extender el plazo para aquellos que aún no tienen su título secundario. Las reuniones se están dando, se está trabajando entre la Secretaría Estudiantil, la Secretaría Académica y el Ministerio de Educación, y se espera que haya una nueva fecha, una nueva prórroga en el transcurso de estas semanas. Así que cualquier cosa, lo vamos a estar informando.